Comerciantes Unidos Fundado en 19 de septiembre de 2012 en Cajamarca, en el año 2016, Comerciantes Unidos hizo historia en el fútbol nacional al quedar sexto en el acumulado y clasificando así a la Copa Sudamericana en su primer año en la máxima categoría del fútbol peruano. Comerciantes Unidos es uno de los 16 equipos que participan en la Copa Movistar 2018.